¡Huepe! 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 El hueá La piedra a la rueda. La piedra a la rueda. Al amor a Perú ¡Venga, no te confío! Es el castillo de Yes Danilo no se enoje Este es el ooh El rey es el rey El rey ya a Perú No te confío Es el castillo de Yes El rey ya a Perú ¡Que has flore! Este es el culo de Yes Este es el culo de Yes Que siempre está la cuerda, que siempre está la pista ¡Hueva! 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 Así que eso es su alma Y toda la mamá ya lo oís Utsi, invierno, ratón, calabiz Bebé, bandera, nopales, pingua, mara Muertos, bingo, el gordo, portales, gris Siempre recordando a Canchola Y el revolvo, y el de la Sigue la peli, la noche, la fe Siempre apoya la pala Siempre apoya la pala Si no hacen palmas en este baile Yo saco a bailar a tu novia, a tu tía A tu abuelita Y se mueve con el papá Yo me la desentierro y la pongo a bailar Y junto pal, el pan, el puro y la sana Debido palmatitos en este baile Y punga, los niños, niños políticos ¡Familia Maravis! ¡Y baila la gafetín! ¡Enquí se lo que voy a ojo! ¡Y baila la gafetín! ¡El racón! ¡Y una familia Maravis! ¡Saludando al vivo! ¡Abanda tanto! ¡El que no hace palmas es un aburrido! ¡Palmas arriba que el barrio el patrón! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Familia Maravis! ¡Familia Maravis! ¡Familia Maravis! ¡Julie! ¡Julie! ¡El hierro! ¡El unci! ¡Unci! ¡Sorri! 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 Pongame una cumbia colombiana Pongame una cumbia colombiana Pongame una cumbia colombiana